Buenas tardes a todos. Tal como les había comentado, les iba a mostrar un fabuloso proyecto aquí en la ciudad de Weston. Este fabuloso proyecto consta de 125 casas. Tal vez algunos de ustedes ya miraron un poquito lo que son las residencias, cómo tienen todas las características de estas fabulosas propiedades que realmente son espectaculares. Aquí les voy a mostrar ahorita un plano para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo luce donde están ubicadas estas propiedades. Y estamos hablando de que son un total de 125 residencias, todas rodeadas con zonas verdes, con detalles únicos que estos arquitectos han diseñado. Así que les voy a mostrar un momento. Ok, aquí va. Entonces, como ustedes pueden observar, ok, así es que va a lucir esta fabulosa comunidad. Son 125 residencias, de las cuales ya 50 han sido vendidas. Y les voy a mostrar en este momento más o menos las características, cómo lucen estas propiedades. Estas casas de lujo, o sea, están usando los materiales más exquisitos, tienen un concepto de espacios abiertos, como ustedes pueden ver aquí detrás mío, ¿sí? Pueden darse cuenta de que todas las residencias tienen espacios abiertos, todo lo que son los techos son de 18 pies para darles una excelente iluminación. No solamente eso, pero cada habitación tiene una vista, ¿sí? Tienen sus propias terrazas. Estamos hablando de que aquí, en esta comunidad, hay un total de 8 modelos diferentes. Si no fuera poco, van a haber unos servicios exclusivos para los residentes. Hay seguridad de 24 horas, también hay servicio de conseje, también va a haber servicio también para mantener todas estas zonas verdes. Y en general, todo lo que uno esperaría, ¿cierto? Vivir en una propiedad de un precio promedio de millón y pico a dos millones y pico. Así que síganme y les voy a mostrar una idea de cómo van a lucir estas propiedades que, a propósito, van a estar listas para dentro de un año. Aquí vamos. Entonces, es un concepto muy interesante que ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Es un modelo espectacular, donde pueden ver de que todos los espacios tienen ventanales que no solamente permite la iluminación interior, sino que también tiene como un centro de atracción la piscina en la mitad. Este es uno de los modelos. Todos los modelos están, tienen un promedio de cuatro a cinco habitaciones. Y además de eso, todos tienen diferentes características. Además, si ustedes desean, igual pueden hacer ciertos cambios si lo requieren. Y es algo que se les permitiría porque, pues, muchos clientes quieren hacer algunos cambios a este tipo de modelos y quieren que sus residencias se identifiquen de manera exclusivas y diferentes de pronto a lo que las demás la van a tener. Este es otro concepto, también abierto. Pueden verlo aquí. Como les comenté, todas las residencias tienen sus jardines, sus zonas verdes. Es un concepto totalmente abierto y contemporáneo. Y ahora vamos a mirar lo que son los materiales que se están usando en esas residencias para las cocinas. Residencias para las escradas. Ahora vamos a terminar. Sí, 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 sí. Y bueno, aquí, como ustedes pueden ver, es más o menos como van a lucir los baños dentro de estas residencias, sencillamente espectaculares, lujosas, con muchísimos detalles. Cada habitación, como les comenté, va a tener su propio baño y ustedes van a poder escoger los materiales para este tipo de residencias. Como les dije en un principio, son materiales de calidad, están usando cuarzo, mucha piedra, mucha porcelana. En fin, todos los detalles que ustedes pueden imaginarse en una propiedad como esta, ustedes lo van a encontrar aquí. Y ya les voy a mostrar, para que ustedes tengan una idea, cómo van a lucir estas propiedades que dentro de un año van a estar listas. Como pueden ver, todo un concepto contemporáneo, blanco, madera, los pisos de piedra natural. Aquí no se les escapó un solo detalle a estos arquitectos que son muy conocidos, han desarrollado otros proyectos, no solamente en esta área, pero también en el área del Doral. Miren este modelo. Bueno, ha sido un placer. Con esto finalizamos nuestro tour aquí en este proyecto en la ciudad de Weston. Ya sabes, si estás mirando o buscando venirte aquí a los Estados Unidos, invertir en una ciudad tan linda como esta, además que está rodeada de excelentes colegios. Uno de los colegios más conocidos, que se llama American Heritage, está aquí cerca y la mayoría de las personas ya están comprando aquí debido a ese colegio donde pueden llevar a sus hijos. Hay muchos detalles, pero definitivamente solo tú lo puedes ver en persona, así que ya sabes a quién tienes que llamar. ¿A quién? Alexandria Monge, tu río, 786-344-5411. Nos vemos hasta pronto. Bye.